Un balón parecido al del balón mano y una red muy tensa son los elementos principales del chugbol, deporte inventado en Suiza en los años 70. Sus reglas son sencillas, se lanza el balón contra la red y este debe botar dentro del campo reglamentario. Si el esférico cae fuera de los límites del campo o dentro del área de 3 metros, la puntuación es para el otro equipo. Lo habitual es que después de un lanzamiento el equipo contrario coja el balón en el aire y los papeles cambien. El atacante defiende y el defensor ataca. No somos federación, somos asociación. La asociación hay que decirlo que es ADAL, que fue por la que empezó todo, la que hizo asociación de deportes alternativos, que fue por la que vino por primera vez aquí el chugbol y por eso conocemos y por eso la mayoría nos conocemos. Se puede atacar en los dos campos, esto lo hace distinto al resto de deportes. Tres son los pases máximos que se puede hacer por jugada, así como los pasos que puede hacer cada jugador. Y tan importante es atacar como defender, porque una buena defensa puede colocarte en una posición ideal para contraatacar con éxito. Las cosas que me gustan de este deporte, pues la que más me gusta probablemente es que si el árbitro se equivoca tú le puedes corregir. En perjuicio tuyo, pero le puedes corregir. Alguien piensa, o sea el árbitro piensa que es un gol a favor de tu equipo y tú piensas que no, o que has pisado la línea o que ha votado la pelota fuera y el gol en contra, tú puedes corregirle al árbitro. Y el árbitro no rechista, el árbitro directamente lo que tú digas va a misa. En España la liga está compuesta por cinco equipos, todos mixtos, y nuestra selección viaja por toda Europa. Tenemos alumnos o jugadores con deficiencia auditiva, con discapacidad auditiva, tenemos jugadores de todo tipo de condición, edad, entonces es un deporte muy aceptable para que todo el mundo pueda practicarlo. Por cierto, el nombre de Chuk proviene del ruido que hace el balón al rebotar en la red. Habilidad, estrategia, fuerza se combinan en un deporte en el que prima el compañerismo.